¿No? Es más abstracta, quiere decir, es algo que aparece, digamos esto, como si no tuviese relación con toda la realidad, sea abstraído, sea separado, quiere decir, ¿no? Entonces, eso es, ¿cómo se llama? En la realidad está íntimamente relacionado, pero a nosotros nos aparece como si no tuviese nada que ver. En ese sentido, es producto de la conciencia, la determinación simple, ¿no? Entonces, el modo como ese aparecer, lo ubicamos en el contexto de todo, ascendemos a lo concreto. Es la metáfora que utiliza Marx y que utiliza también Hegel, pero en este caso Marx, ¿no? Ascendemos a lo concreto, ¿no? Lo concreto es la reproducción de la totalidad ya por el pensamiento, ¿sí se entiende, no? Entonces, no es como en la vida cotidiana. En la vida cotidiana decimos, esto es lo concreto, ¿no? Si hablamos de una teoría y eso es abstracto, o sea, algo que no se entiende, ¿sí se entiende? ¿No? Eso hay que tener bien clarito. Si eso no está bien clarito, entonces cuando leamos el texto nos vamos a confundir. ¿Sí, compañero? Bueno. ¿Pero eso? ¿Cómo se pasa en esta determinación simple en concreto? O sea, ¿qué hay bien? Ah, haciendo un rastreo de qué es aquello que está presupuesto de ello, ¿no? Y esto es otra vez una producción de la conciencia, ¿no? Entonces, por decir, ¿qué es aquello que está presupuesto acá? ¿No? Entonces, si tú te pones a tematizar, hazte cuenta que esto es una determinación simple, es una mercancía, ¿no? Una botellita de agua. Bueno, ¿qué es aquello que está presupuesto acá? Gracias a qué me parece esto, ¿no? O sea, que por un lado, digamos, ¿no? Esto está aquí porque tenemos una necesidad, ¿no? Hay que ir hidratando la garganta porque vamos hablando y se va secando y a su vez tenemos cejo, ¿no? Bueno, primero. Segundo, ¿pero por qué en este envase, por decirlo, no? Entonces, hay una relación de producción ahí, hay una empresa, ¿no? Y gracias a qué, ¿no? Gracias a que hay una relación con, hay unos trabajadores y así sucesivamente, así vas buscando qué es aquello que está presupuesto, presupuesto. Y al final encontramos, ¿no? Que lo que está presupuesto en el aparecer de esta determinación simple es el módulo de producción capitalista, con esta última instancia la modernidad. Entonces, eso es lo que hace Marx, desde el capítulo uno del capital, que es el tratamiento de la mercancía, hasta la circulación, hasta el mercado mundial en el capítulo tres. Vamos dando poco a poquito cómo está contenido lo uno en el otro y así sucesivamente. Entonces, ese es el modo de proceder de la ciencia. Ahora, ¿por qué abandona esto Marx? Entonces, esa pregunta la vamos a mantener, ¿no? En parte es el modo cómo ha empezado la economía política de su tiempo. Dice, está de moda en todos los grandes tratados de economía empezar por la producción. O sea, es un concepto en general, ¿no? Y de ahí, descender a determinaciones simples. Y a la determinación simple que llega el capitalismo es a la del dinero, ¿no? Entonces, dice, bueno, vamos a empezar por el dinero, ¿no? Pero no el dinero en abstracto. Y inmediatamente empieza la crítica con los sroudonianos. ¿Por qué? Porque ellos piensan que el problema de pasar del capitalismo al socialismo es el problema del dinero. Y Marx se va a matar de risa, ¿ves? Porque en la miseria de la filosofía ya ha mostrado más o menos el problema, ¿no? No es el dinero, ¿no? El dinero es una forma de aparición de éste. ¿Sí se entiende? ¿No? Entonces, del dinero va a pasar a la mercancía. Y por primera vez pasa, bueno, aquí supuestamente, yo digo supuestamente, ¿no? Entonces, mi pregunta es la siguiente, ¿no? Marx en la introducción empieza con la tematización de la producción y está muy bien tratado. No está tratando al modo como trata la economía política clásica, ¿no? Y después de eso dice, bueno, vamos a abandonar esto porque no tiene sentido que nos adelantemos a los resultados. Eso es el problema del método. Entonces, deja en suspensión el texto como un mes o un poquito más y entonces empieza por el tratamiento del dinero. Ahora, ¿por qué empieza por el tratamiento del dinero? ¿No? Algunos dicen que empieza Marx por el tratamiento del dinero porque él tenía problemas del dinero. Porque su papá le había dicho desde joven, ¿no? Desde que le escribió una carta, le decía, señor, su papá le decía a su hijo, señor Marx, ¿no? Señor doctor, así, o sea, un poquito irónico, ¿no? Porque su papá, estén de cuenta, ¿no? Ustedes necesitan para vivir como estudiantes, vamos a suponer que sus papás están en el norte, ¿no? Ya sea en el norte de México o en el norte de Estados Unidos. Entonces, les mandan dinero para que estudien. Entonces, ustedes necesitan para poder vivir, vamos a suponer cinco mil pesos al mes, nada más, ¿no? Entonces, al año les envía cincuenta mil pesos. Entonces, el papá le envía cincuenta mil pesos, ¿no? Para que viva el año. Pero Marx se lo gasta eso en dos, tres meses. Entonces, le dice, ¿no? Usted no es noble, ¿no? O sea, pense, el hijo de un funcionario, usted tiene la vida, está no la vida de noble, dice que está a favor del pobre, ¿cuál pobre? Así su papá le escribe la carta. Entonces, Marx siempre tuvo problemas de dinero, en el sentido de que no sabía realizar bien el dinero. Entonces, él dice, por eso empezó por los problemas del dinero. Sería subjetivista, por decir, ¿no? Entonces, bueno, empieza por el problema del dinero, por un lado, porque el capitalismo de su tiempo piensa que el problema de la ganancia aparece en la circulación, que sería, digamos, el incremento del dinero. O sea, cuando, por decir, me ha costado producir estos diez pesos y lo vendo en quince pesos, entonces tengo cinco de ganancia, ¿no? Y ahí, digamos, entonces, tengo más dinero y eso, digamos, es de la ganancia, por decir. Pero también porque ya hizo la crítica a este Proudhon, a los socialistas franceses, ¿no? Y ellos pensaban de que el problema del dinero, entonces, ¿no? Entonces, él, después de lo que dice el problema, empieza por la mercancía, es otro tipo de determinación simple, ¿no? El dinero es una determinación simple, ¿no? Pero que la mercancía es también otra determinación simple, ¿no? Ahora, ¿por qué empieza por la mercancía y no por el dinero? ¿no? Ahora, no es el dinero general, en esta casa el dinero capitalista. Entonces, para que exista el dinero capitalista tiene que ver la mercancía capitalista. Y cuando está hablando de la mercancía capitalista, no está hablando de esta mercancía, sino de la mercancía privilegiada. El trabajo, el trabajo vivo o la capacidad de trabajo de un ser humano, en este caso, concebida como mercancía, ¿sí se entiende? O sea, ese es el problema, o sea, no es la mercancía, pero en principio nos aparece como esto, pero no, 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 la consciente posibilidad de la mercancía capitalista es que el trabajo humano aparezca como mercancía, como cosa, ese es el problema, esa es la especificidad, ¿sí se entiende? ¿no? Entonces, tampoco es una, es cualquier tipo de determinación, es un tipo de determinación, ¿sí se entiende? ¿no? Porque las mercancías no capitalistas presuponen el trabajo no concedido como mercancía en tanto objeto, ¿sí se entiende? Cuando digamos existen relaciones entre el trabajador y el empleador éticamente justas. Cuando el empleador, no estoy diciendo el patrón, el empleador trata al trabajador como ser humano y le paga como ser humano, le reconoce toda su dignidad, su respectividad, etcétera, etcétera. Entonces, la mercancía, ya, el contenido de la mercancía no es una relación de dominio y expectación, eso sirve para la vida, y eso dice Walter Benjamin, ¿sí se entiende, compañeros? Si a poco a poco estamos ascendiendo a estas, a estas complejidades, ¿no? Entonces, el problema es, ¿por qué el dinero pasa a la mercancía, no? En el dinero, la especificidad de este tipo de mercancía no aparece? En la tematización de la mercancía, sí, ¿no? Entonces, hay una mercancía en tanto, esto, y hay una mercancía en tanto subjetividad corporal cosificada, ¿sí se entiende? Y no es lo mismo, pero la forma de la tematización en el capitalismo es lo mismo, ¿no? La compra de insumos, ya sea como insumo, digamos, cosa, y como trabajo, es lo mismo. Por eso ahora los seres humanos aparecen como capital, capital humano, ¿sí se entiende, compañeros? ¿no? Entonces, es otro tipo de, es de tematización, y ojo, es una determinación simple, sólo que a partir de esta determinación se puede hacer un tipo de reconstrucción distinta que a partir de esta tematización, ¿no? Entonces, lo que está en presupuesto de la mercancía, ¿no? En la tematización de la mercancía en el capitalismo es la cosificación, ¿no? Dicen, pues, los grandes dueños del capital transnacional, ¿no? Que los obreros son como animales, si es que no lo son. Y explícitamente, o sea, no tienen el más mínimo remordimiento cuando están tratando como a ganar, así literalmente. Y es más, tratan a sus caballos y a sus perros mejor que a sus trabajadores, ¿no? Y otra cosa es tematizar a la mercancía, ya no en estos términos, sino en los términos de la subjetividad sufriente, ¿sí se entiende? En este caso, el trabajador, la subjetividad sufriente del trabajador que se vende como mercancía cuantitativa para satisfacer necesidades básicas y o inmediatas, ¿sí se entiende? Lo estoy diciendo en el lenguaje de Marx, ¿sí se entiende esto? Entonces, el tipo de reconstrucción, el tipo de ascenso de este aparecer hacia lo concreto, ya no es lo mismo. Entonces, ahora, ¿cómo podemos ascender de otro tipo de tematización distinta, inclusive a la de Marx, para la reconstrucción de una totalidad como forma de producción distinta a la del capitalismo? Ese sería el problema nuestro. Que sería una forma de poner de pie a la realidad invertida por el capital. Y el objetivo de Marx, en última instancia, es mostrar la inversión, ya no del método solamente, sino de la realidad, en la cual está asumida la modernidad. Ya son problemas más complicados y o este complejos. Sigo. La producción más en concreto, ¿no? Podríamos resumir lo ya comentado y avanzar lo que nos falta considerando la reflexión inicial de Marx. El objeto considerar es, en primer lugar, la producción material. Ahí está la palabra material. Individuos que producen en sociedad, o sea, producción socialmente determinada de los individuos. ¿No? Individuos que producen en sociedad es el tipo de individuos que produce el capitalismo. Eso quiere decir. ¿Sí se entiende? No son pueblos, no son comunidades. O sea, producción socialmente determinada de los individuos. O sea, las relaciones de dominación ya están presupuestas acá. Eso es lo que se quiere decir. ¿No? ¿Sí se entiende, compañeros? ¿No? Esta es una forma de nombrar directamente al tipo de producción contenida en el capitalismo. O sea, no está hablando ya de la producción en general. Que este es, naturalmente, el punto de partida. Ahora. este es el punto de partida del cual está hablando. ¿No? Entonces, este tipo de punto de partida, que es el punto de partida de la economía política clásica. ¿No? Ella, naturalmente, parte de esto. ¿No? Y lo que está hablando es este tipo de producción presupone inmediatamente a la sociedad. ¿No? Y que la sociedad es este tipo de relación, ¿no? De individuos determinados socialmente. ¿No? Entonces, como dice mucha gente, no hay pierde. La economía moderna como ciencia presupone a la sociología moderna como ciencia. ¿Sí se entiende? ¿No? Para hablar de economía hay que hablar de sociedad. Para hablar de sociedad hay que hablar de economía. ¿No? Ese es el título del gran sociólogo del siglo XX de la modernidad. Max Weber. Economía y sociedad. Para ser gran economista hay que ser buen sociólogo. Para ser buen sociólogo hay que ser buen economista. Pero, en esta perspectiva. ¿Sí se entiende, compañeros? ¿Ven? No es casual el título del libro. Economía y sociedad. ¿No? Esa producción presupone, este tipo de producción presupone a la sociedad. Entonces, si hablamos de otra forma de producción. En primer caso, este sería transmodero, o si no, poscapitalista. ¿No? En el caso nuestro sería una producción comunitaria. Ya no presupone relaciones sociales, sino presupone relaciones comunitarias. ¿No? Ya no presupone individuos. Presupone individualidades. Individuos quiere decir, este, egoístas. ¿No? Y la individualidad no necesariamente es egoísta y egocéntrica. ¿Sí se entiende? Pues, presupone otro tipo de, ¿cómo se llama? Relación humana. En este caso comunitaria. Esto querría decir que a la economía comunitaria como ciencia le presupondría unas ciencias de la comunidad. ¿Sí se entiende? Ven. Automáticamente ha cambiado ese panorama. ¿Sí, compañeros? Si se ve ahora sí la distinción, ¿no? Automáticamente aparece otro tipo de panorama. La producción material, no en el sentido de opuesto a lo espiritual, sino principalmente en cuanto constituye a la naturaleza como materia de trabajo y contenido de satisfacción, que es lo que está presupuesto en la palabra material como contenido, ¿no? Es contenido de satisfacción. Después de ser considerada en sí, debe considerársela con respecto a otras determinaciones. El consumo, la distribución y el intercambio, ¿no? La primera relación que aparece con la producción es el consumo. Y habíamos visto, ¿no es cierto? Es lo que dice ahí. Lo primero, ¿no? Que tiene que tematizar todas formas de producción es su consumo. ¿No? Y, este... Cuando aparece esa tematización, lo primero que aparece, ¿no? No es la producción de mercancías, sino quiénes van a consumir esas mercancías. Y los productores ideales de esas mercancías son los individuos egoístas que producen como liberados de la comunidad. Si se acuerdan, ¿no? Esa analogía que hacíamos. Porque no les queda de otra, ¿no? Están liberados de la comunidad en el sentido de que ya no dependen en absoluto de la comunidad para reproducir su vida. O sea, como están liberados, no tienen nada ni a nadie, entonces están obligados a consumir las mercancías capitalistas. Entonces, ese es el consumidor por excelencia, está obligado. O sea, no hay de otra. Ese es el consumidor por excelencia de la mercancía capitalista. Entonces, por eso, la primera programatización que aparece a la producción es el consumo. Y el modo de satisfacción del consumo tiene que ver directamente con la distribución y el intercambio, ¿no? Es un nivel más concreto y, sin embargo, sigue siendo todavía abstracto porque todavía no se han trabajado las determinaciones. Entonces, ahí hay un esquemita, ¿no? La producción en cuanto a distribución, la producción en cuanto a intercambio y la producción en tanto consumo. Y ahí se puede describir otro tipo de circularidad también, ¿no? Si hay producción, tiene que ver distribución, intercambio y consumo. Pero la producción me remite inmediatamente al consumo, ¿no? Y en la relación producción-consumo, lo primero que aparece es la distribución y el intercambio, ¿no? En el intercambio, por ejemplo, está muy bien, bueno, ahí se llama una circularidad. Está muy bien este tematizado esto de, bueno, en la relación de producción o esta producción-consumo. Toda producción presupone un consumo, ¿no? Dice Marx, y también va a decir Marx, toda producción es ya un tipo de consumo y todo consumo es ya una forma de producción, ¿no? Y el ejemplito que pone es bien sencillo. Cuando yo estoy produciendo, estoy consumiendo energía, ¿no? Y cuando estoy consumiendo, me estoy reproduciendo como fuerza de trabajo, ¿no? Esa es la relacionalidad dialéctica, ¿no? Siempre, digamos, lo positivo presupone su negatividad. La negatividad presupone su positividad. Y la forma de reconstruir una totalidad concreta es justamente eso. Es decir, viendo que es aquello que está presupuesto, ¿no? Digamos, en lo que dice Marx, ¿qué es lo que no está dicho? Y en lo que no dice Marx, ¿qué es lo que está afirmado? ¿Sí se entiende? Lo mismo exactamente respecto a lo que dice Popper y compañías, ¿no? En toda la condena que están haciendo del socialismo, que es aquello que está silenciado, por decir, ocultado o negado, ¿no? Es la afirmación del capitalismo, por ejemplo, ¿no? Es saber leer eso. Es parte de la racionalidad dialéctica, ¿no? En vez de averiguar eso es bien claro, ¿no? Entonces, parte de la tematización de los juicios de hechos y de los juicios de valor para terminar afirmando al capitalismo como la única forma posible de relación con sentido, a partir de la cual se puede producir, digamos, a civilización, cultura, riqueza, conocimiento, desarrollo, etcétera, etcétera, ¿no? Estoy saltando porque yo quiero pasar aquí a lo que dice Marx. Página 40. Producción, distribución, intercambio y consumo forman así un silogismo. Siempre se implican, se mutúan o se mutúan, ¿no? No se puede separar. Si lo separo, entonces la reflexión deviene incompleta, insulsa, falsa, etcétera, etcétera. La producción es el término universal, Allgemeinheit, sería universalidad. La distribución y el intercambio son el término particular, Besonderheit, o de la particularidad, ¿sí? Es el modo como en concreto llega. Y el consumo es el término singular en el cual el todo se completa. Y, entonces, se da la circularidad. Entonces, ahí hay una relacionalidad dialéctica intrínseca que hay que saber mostrarla a cada momento para hacer una reconstrucción con sentido. Ahora dice Duce, es sabido el significado para Hegel de la universalidad, particularidad y singularidad. Entonces, lo que está dicho en Hegel en sentido general y abstracto, en sentido específico lo está diciendo Marx, ¿no? La producción, relación abstracta, primera, persona-naturaleza, está regida por las leyes universales de la naturaleza. La distribución es ya producto más concreto de la contingencia social. El intercambio, movimiento formalmente social, es la mediación entre la producción y la distribución y el consumo. El consumo se sitúa fuera de la economía. En parte es así, en el sentido de que, a ver, hay dos momentos del consumo, ¿no? Por decir, el momento en el cual yo, este, compro esto, ¿no? Voy al mercado y compro esto. Estoy consumiendo, ¿no? Estoy realizando al capital. En el siguiente sentido. El capital ha producido esto para producir ganancia. Entonces, cuando yo compro esto, estoy realizando al capital. En el sentido de que, no solamente estoy reponiendo al capital invertido, sino que estoy otorgándole su ganancia. En ese sentido, para el capital se ha realizado el consumo. Pero hay un segundo momento al consumo, que es al cual se está refiriendo, Dulce. Es el momento no capitalista en el sentido psico, que es el momento en el cual yo me lo llevo a mi casa, ¿no? Y lo subjetivo, o sea, me lo bebo, o lo comparto con la familia y nos lo bebemos. O sea, estamos fuera, digamos, del mercado y estamos en el ámbito de la subjetividad. Yo, del goce, estamos partidos de, ¿qué? Vamos a suponer una rosca de navidad, ¿no? En el momento en el cual estoy comprando, al capitalista lo único que le interesa es que yo compre. Entonces, si lo como o no lo como, le importa un poroto, ¿no? O si lo doy, digamos, a los puercos o hago una fiesta en mi casa, eso le importa un poroto al capitalista. Lo que le interesa es que yo lo compre. Entonces, lo he comprado y ahí, digamos, ha terminado la relación económica. Pero cuando voy a la casa y se ha reunido la familia, ¿no? Y he traído la rosca en la vida, ¡ah! Es la realización del consumo en tanto subjetivación de la producción. ¿Sí se entiende? Entonces, ese es el momento al cual se está refiriendo acá, dulce. El consumo se sitúa fuera de la economía. ¿Sí se entiende? O sea, hay un momento del consumo que está dentro de la economía. Pero la realización del consumo es fuera de la economía. Y ya no es un problema económico en el sentido estricto. ¿Sí se entiende? Y el capital como relación humana se reproduce gracias a este segundo momento. El capital como relación económica se reproduce gracias al primer momento. ¿Sí se entiende? Y a nosotros lo que nos interesa más no es la reproducción del capital en cuanto a momento económico, sino la reproducción del capital en cuanto a momento humano existencial. ¿Sí se entiende? Eso es lo que nos interesa a nosotros. Porque si tematizamos en el plano económico solamente el momento de la reproducción económica y cuestionamos eso, el segundo momento queda velado, oculto, negado. Seguimos atrapados al interior del fetichismo, como el marxismo del siglo XX, ¿no? Y haciéndole la crítica al momento económico dejamos intacta la estructura última gracias a la cual se sigue desarrollando la modernidad. ¿Sí se entiende, compañeros? ¿No? Y por eso entonces, cada vez, en la medida en que se siguen difundiendo, expandiendo relaciones capitalistas, la modernidad se sigue reproduciendo a escalas geométricas, reproduciéndose el capital a escala aritmática. ¿Sí se entiende? ¿No? Entonces, al final, nosotros somos los defensores del capital. Y estando en contra del capital, digamos. Porque lo estamos reproduciendo a espaldas, inclusive, del propio capital. ¿Sí se entiende, compañeros? ¿O estamos ya en momentos bien abstractos? ¿No ve? Y esto no ha llegado al marxismo del siglo XX. Por eso, grandes luchadores de izquierda, cuyos hijos son fervientes defensores del capitalismo y la modernidad. O sea, hay que fijarse en los hijos, que han producido esos grandes pensadores, marxistas, luchadores de izquierda, etc. En el caso del dirigente de la Central Obrera Boliviana, ¿no? Ahora es intelectual, orgánico, de la derecha. Su papá tenía, en última instancia, pretensiones burguesas. ¿No? Y ha sido líder de los obreros. Pero, prácticamente, toda su vida es el líder emblemático que tenía conciencia burguesa. ¿Sí se entiende, no, eh? ¿Compañeros? ¿O estamos bien abstractos? Producción-consumo. La cuestión no es una combinación dialéctica de los conceptos, como para Proudhon. ¿No? Entonces, hablar de combinación dialéctica de los conceptos es una forma de ponerse en relación sujeto-objeto. ¿No? Entonces, agarro los conceptos, los pongo delante mío, como objeto, si estoy fuera de ese tipo de relación, y los relaciono, digamos, cuál es su contrario, por decir, es relación sujeto-objeto. Como si yo no fuese parte del problema. Pero yo soy parte del problema. ¿Sí se entiende? Entonces, parte de la relacionalidad dialéctica es saber ubicarme al interior del problema como parte del problema. Si me sitúo fuera del problema, estoy en relación sujeto-objeto. Y eso es pertinente a la relación económica, por decir, en este caso capitalista. ¿Sí se entiende, compañeros? La cuestión no es una combinación dialéctica de los conceptos, como para Proudhon, sino la comprensión de relaciones reales. Comprensión de relaciones reales. Comprensión, esta palabra la tematiza bastante Heidegger. en el sentido de cómo es que con la comprensión, comprensión, tengo el conocimiento de algo en general, pero que está en parte comprimido en la subjetividad. O sea, he sido capaz de subjetivar eso. Eso quiere decir. ¿No? Sino la comprensión de las relaciones reales. ¿No? Cómo ellas, prácticamente, se dan en la realidad. Pero no son las relaciones ahí afuera, en frente mío, sino que yo soy parte de eso. ¿No? O sea, no estoy más allá yo, al margen de ello. Lo que no excluye complejas estructuras codeterminantes, en el sentido de la relacionalidad. No solamente hay una relación que se está dando en frente nuestro, sino que yo también estoy en relación con eso que se está relacionando en frente nuestro. En todos los casos, dice Düssel, Marx partirá del planteo obvio o clásico de la economía para después mostrar su contradicción dialéctica. Entonces, en el caso de la producción, ha sido así. Dice, bueno, vamos a partir de lo que ellos parten, pero por la relacionalidad dialéctica vamos a llegar a otro tipo de conclusiones. ¿Sí se entienden? Bien, es un poco lo que dice Hinkelhammer a propósito de Popper. O sea, para la crítica de los modelos ideales presupuestos en la ciencia moderna, dice, yo voy a partir de Popper y voy a seguir la reflexión de Popper hasta donde ella me conduce, pero no linealmente el tipo de reflexión que está haciendo Popper, sino perspectiva dialéctica para mostrar que es aquello que está negado y o encubierto. Si se entiende, ¿no ve? Esa es hacer una crítica inmanente. No es desde afuera, es desde dentro. Me meto dentro. Entonces, es el planteo obvio o clásico de la economía para después mostrar su contradicción dialéctica, buscando la anterioridad, o sea, la anterioridad de lo que está presupuesto. Para que aparezca esto, ¿qué es aquello que está presupuesto? O sea, ¿qué es lo que antes se ha dado? Entonces, este es el problema de la reflexión metodológica dialéctica. Es un poco lo que les decía a un alumno el otro día, ¿no? El problema no es que uno entienda o no la teoría del dinero de Marx, ¿no? Entendiendo muy bien el modo como Marx problematiza el problema del dinero, esa forma de problematización yo la puedo llevar a cualquier otro problema y me funciona muy bien. Es lo que estamos haciendo. Y por eso les decía, ¿no? El problema no es que ustedes sean marxistas, en el sentido de que estén estudiando a Marx y muestran como Marx. El problema es cómo a partir de eso ustedes pueden hacer investigaciones similares en otros campos y con otro tipo de pensadores y autores, ¿no? ¿Sí se entiende? Es un poco lo que hace Ginkieland en el libro que estoy editando ahora a propósito de Freud, ¿no? ¿Por qué a Freud le interesan los sueños? La interpretación de los sueños. ¿Por qué? No es porque haya tenido pesadillas por decir, ¡ay! No es un problema individual, es un problema cultural. Por cultura, al interior del pueblo judío, ¿no? Hay, ¿cómo se llama? La costumbre de contarse los sueños. Porque en la religiosidad judía, uno puede saber si le va a ir bien o mal dependiendo del tipo de sueños que ha tenido. Y hay gente que sabe interpretar muy bien los sueños. Va a suponer que el compañero sabe interpretar muy bien los sueños. Entonces, tengo un sueño, entonces voy y le cuento y él me interpreta. Y de acuerdo a eso, yo sé cómo me va a ir en la vida. Bien o mal en los negocios, en la religión de pareja, en la universidad, etcétera, etcétera. Eso es cultural, contarse los sueños. Siempre en la casa hay alguien que sabía o sabe interpretar muy bien los sueños. O sea, que se acuerdan en el relato este de José, el interpretador de los sueños del faraón. Entonces, sabe interpretar muy bien, ¿no? Interpreta muy bien, no solamente dice lo que está contenido ahí, sino que también la solución. Entonces, perfecto. Entonces, frente a esto, lo que tiene que hacer es esto, esto. Entonces, uno ya, más o menos esto, lo tiene que arreglar la vida. Entonces, de pronto, en el mundo moderno, la gente no solamente tiene sueños, sino que tiene pesadillas. Y como ya no hay cura, porque en el medio evo había cura, ¿no? Entonces, ya no tienen a quién contarles que los sueños, ¿no? Entonces, aparece Freud. Entonces, el psicoanalista es el cura de la modernidad. Porque en el medio evo, la gente iba con el cura y le contaban su sueño y el cura se lo interpretaba. Y no le cobraba. Estaba en diezmo. O sea, digo, estaba la limosna, ¿no? Pero ahora va donde, ¿cómo se llama? Donde el psicólogo. Y hay que pagarle al psicólogo. Independientemente de que lo interprete bien o mal. ¿No? Entonces, bueno, ¿por qué? ¿No? Porque él, por cultura, tiene esta, ¿cómo se llama esta? Este tipo de relación con los sueños. Entonces, dice, bueno, voy a hacer una copia del tipo de sueños y ver qué es aquello que hay detrás. Esta es la regularidad. Y cuando quiere interpretar los sueños, se cruce a los mitos griegos. Y que no tiene nada que ver con su cultura, pero sí con la cultura de la modernidad. ¿No? Entonces, dice Hintelán, para él le aparece el problema como malo, de ahí el malestar de la cultura, porque está interpretando a este tipo de fenómeno que es humano de acuerdo a un tipo de tradición, que en este caso son los mitos griegos. Entonces, él tranquilamente pudo haberlos interpretado de acuerdo a otro tipo de tradición, que digamos la tradición judía. Entonces, la interpretación que da es, digamos, arquetípica, es esta de que el padre es padre cuando mata al hijo, y el hijo es hijo cuando mata al padre. O es felicidad o es parecida. ¿No? Cambio, y por eso, digamos, toda relación padre-hijo en última instancia es malsana, por decir. ¿No? En cambio, se había interpretado desde la tradición mítica, semita, en la cual Abraham no mata al hijo, aunque recibe una orden, no mata al hijo. Entonces, el hijo se vuelve cuate del padre, entonces terminan como hermanos. No es una relación ni felicidad ni parecida. Todo le da una pésima solución. ¿Por qué? Porque parte de un momento de tradición que no tiene nada que ver directamente con un fenómeno que aparece en la modernidad. ¿Sí se entiende? El horizonte a partir del cual se trata de interpretar algo que en concreto aparece en un momento determinado. buscando la anterioridad que condiciona a lo que se pensaba primero. Entonces, ¿eh? Por ejemplo, Hinkgelamer aquí, para poder entender el problema busca la anterioridad. ¿Ve? ¿Qué es aquello que está presupuesto? ¿No? Un horizonte mítico. Y puede corresponder, pero puede no corresponder. ¿Ve? O sea, siempre. ¿Qué es aquello que está presupuesto? ¿Qué es aquello que está presupuesto? Y aparecen varias determinaciones. Y poco a poco empiezan a, digamos, hallar su lugar. Elevándose al fundamento de lo que pensaba que era el principio. ¿No? Entonces, digamos, grosso modo, en el capitalismo, ¿no? Si tienes dinero, hay esto. Si no hay dinero, no hay esto, por decir. ¿No? Digamos que es el tipo de, como se llama, comprensión y deseración que se tiene en el capitalismo. Por eso los fundamentales tienen el dinero. Pero, haciendo este tipo de desastreo, él descubre otro tipo de deseracionalidad. O sea, el problema no es el dinero. El problema es lo que está presupuesto en el dinero, lo que está contenido en el dinero. Por eso es que una cosa es el dinero capitalista y otra cosa es el dinero no capitalista. Y eso no lo entendió bien el máximo del siglo XX. Por eso es que, cuando imaginó el socialismo o el comunismo, imagina, sin mercado, sin dinero y sin, como se llama, sin capital. ¿Si se entiende? Es una confusión de los términos. Entonces, anterior al capitalismo existe el dinero, existe la mercancía y el mercado, pero no existe el capital. El capital es la especialidad del capitalismo. ¿Si se entiende lo de eso? Entonces, hay que, este, a partir de la determinación que aparece de base a su fundamento. Entonces, siempre, como se llama, nos aparece la realidad en términos de determinación. No es simple, pero en el caso de la economía política clásica, ¿no es cierto?, parten de una generalidad. Porque todavía no existe, porque esto es producto de la razón, estas abstracciones son producto de la razón, ¿no? Entonces, en la medida en que hay este tipo de descenso, hay la producción de, como se llama, conocimiento. Entonces, hay que, ahora, hacer este tipo de retorno, que es lo que normalmente no hace la economía política clásica. Pero, el retorno ya no es el mismo porque la determinación siempre a la cual está llegando ya no es el dinero. Es otro tipo de determinación. Por eso, después de lo que uno necesita empezar por la mercancía. ¿Si se entiende? Compañeros, ¿no? Entonces, partiendo de autores de la derecha, ¿no? Uno puede hacer la construcción del modo como es que procede, intelectivamente hablando, este tipo de tradición, para después darle la vuelta. ¿Si se entiende lo que? No es necesario que yo tenga, digamos, un Marx o un dulce o un cinquilada, ¿no? Yo puedo tener un beber y a partir de beber hacer esas reconstrucciones. Es un poco lo que ha hecho Marx, ¿no? Por eso, digamos, necesito hacer una crítica de la economía política clásica, pero no hay, ¿no? Entonces, como nadie ha hecho y como no hay libros al respecto, entonces, no existe. ¿Cómo no hay? Ya que es posible eso que hace Marx. ¿Si se entiende lo que? ¿De dónde parten los clásicos? Entonces, nosotros también tenemos que partir igual de los clásicos. Popper y con los Zort y compañía. Y a partir de esas hacer las reconstrucciones y hacer otro tipo de ascenso. ¿No? Entonces, agarrando Zatzinger. Yo puedo decir exactamente al sentido contrario. ¿No? Agarrando Popper, agarrando Friedman. ¿No? ¿Si se entiende lo que? Y es lo que está haciendo... ¿Cómo se llama Marx? Y aquí tenemos ya camino más o menos abierto. El de Dussel y el de Hinkieland. Y ahora estamos intentando hacer nosotros, ¿no? En la página 41, la última cita que está haciendo Dussel. Dice, el consumo produce la producción de dos maneras. ¿Cierto? Produce la producción. ¿No? El consumo. En cuanto el producto se hace realmente producto solo en el consumo. ¿No? De lo contrario es muero producto. Porque el capital puede producir un millón de esto y estar ahí en el estofo. ¿No? Un vestido. Bueno, estamos poniendo esto. Se convierte realmente en vestido en el acto de llevarlo puesto. Que sería el segundo momento del consumo que estamos haciendo. Porque hay mujeres que van al mercado y compran 100 vestidos. De esos 100 vestidos se pondrán 5 o 10, digamos. ¿No? 20 años. Y el resto está ahí. ¿No? Pero, digamos, ¿dónde se realiza eso? En el acto de... Es como esto. Yo puedo llevarlo hasta mi casa. Vamos a suponer que es el agua conmemorativa de... El Atlas o... Las Águilas. ¿No? Y me lo pongo como trofeo. ¿No? Pero el momento de la realización de esto es cuando me lo tomo. Cuando me lo bebo. ¿Sí se entiende? ¿No? Que es el segundo momento. Dos. En cuanto al consumo crea la necesidad de una nueva producción. ¿No? O sea, este... Yo puedo haber tomado una vez Coca-Cola y decir, ¡Qué asco! Nunca más voy a tomar esto. O si no, lo contrario. ¡Ay! Es la chispa de la vida. ¿No? Entonces, ¿no? Entonces, ¿no? Entonces, ahí estoy produciendo la reproducción. Es el problema del consumo. Y el capitalismo está orientado en sentido estricto a este segundo momento. ¿No? Digamos, sin celular, soy nada. Sin coche, soy nada. Sin... Sin comer en Saks una vez a la semana, soy nada. Y así su... Sin vestir con Tommy... Gil Figaro, ¿no? Soy nada. Sin pantalones, Levi, soy nada. Y así sucesivamente. Sin ir al partido una vez a la semana, al Chivas o lo que sea, soy nada. ¡Listo! Ya está garantizado eso. Y por eso el dueño de las Chivas ha hecho ese estadio. Porque es negocio. Rentable. ¿No? Al mes tranquilamente el tipo está garantizado medio millón de dólares. Mínimamente. Y eso... ¿No? ¿Si se entiende compañeros? ¿No? Ese es el problema. Y eso es lo que hay que tematizar ahora. ¿No? Porque nuestros gobiernos están intentando... Bueno, algunos de nuestros gobiernos están intentando hacer la transición a algo no capitalista. Pero... Seguimos reproduciendo eso. No solamente el gobierno, sino también el pueblo. ¿Por qué? Porque no hay conciencia de esto. No ha tematizado el máximo de siglo XX en profundidad de esto. Esto es lo que hay que tematizar ahora. ¿No? O sea... Hay revolución cuando empieza abajo. ¿No? Cuando empieza arriba. Y el pueblo tiene que tomar conciencia de esto. El pueblo tiene que tomar la necesidad... Digo, la conciencia de la necesidad de otra forma de producción... ¿Si se entiende? ¿No? Bueno... Aquí nos paramos compañeros. Nos hemos pasado ya... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!